Esta es Habana 500, por la Habana lo más grande, y por mi pueblo entero, oh, mi Habana, sabrosura. Cuando yo era chiquitica me escapaba con las ondas de mi Habana, apoyando descubría los colores de la noche y la mañana. La giratilla, el malecón, el caro del borro guía mi corazón, el Capitolio, la tradición, del cañonazo y la rumba de cajón. La giratilla, el malecón, el caro del borro guía mi corazón, el Capitolio, la tradición, del cañonazo y la rumba de cajón. Hoy camino arrollando los recuerdos por el prado y sus leones, con mi pueblo luchador que se levanta con orgullo y libertad. Y a pesar de la contienda con el mundo no han cambiado los colores, sí, sigue siendo mi ciudad, la maravilla, bajo el cielo y sobre el mar. La giratilla, el malecón, el caro del borro guía mi corazón, el Capitolio, la tradición, del cañonazo y la rumba de cajón. La giratilla, el malecón, el caro del borro guía mi corazón, el Capitolio, la tradición, del cañonazo y la rumba de cajón. Para mi gente de Revillagio, vaya, Jesús María, Belén, mi gente. La bala entera. La bala entera. Oye, la bala. Oye, la bala me lleva. Oye, maravilla bien. Con su rumba y sus tortejos. Oye, la bala. Fucón gris humana. Oye, maravilla bien. Y el ropa añejo. Oye, la bala. Oye, maravilla bien. Baja y suba por la ronda. Oye, la bala. Cómo están los mulatos Oye, maravilla y bien ¡Qué linda! Ya yo, ye, ye, con mi maravilla Patrimonio de la humanidad Ya yo, ye, ye, con mi maravilla Habanera soy Orgullosa voy cantando Habanera soy A la ciudad en que nací Habanera soy Para que el mundo me escuche Habanera soy Quiero sangre de mamí Habanera soy Un rebelde en la montaña Habanera soy Cubana que nos empaña Habanera soy Nací en La Habana Habanera soy Soy habanera Habanera soy Ciudad maravilla Te dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!